¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Y en este caso os traigo un vídeo Que bueno, ahora pasaremos con la partida Pero antes de todo, el otro día Os voy a poner en situación, ¿vale? El otro día estuvimos jugando Narco, Mock y un par de colegas más A R6 así de noche de chill Y pasó una cosa que en el momento que pasó me dice Narco Pablo, mira esto que tiene vídeo para mañana Y efectivamente, en cuanto me lo enseño digo Narco, te como lo que llega a ser lo que está abajo de la cintura Es impresionante Yo la verdad es que no había visto nunca una cosa así Como bien podéis ver el título Literalmente es el mayor bug o algo así El mayor bug que he visto en mi vida No he visto este bug nunca Ponerme en los comentarios Si vosotros habéis visto tanto en consola, en PC A un amigo vuestro que le ha pasado esto Porque sinceramente yo no lo he visto Ni por Twitter, ni por Reddit Ni por ningún lado Esto no pasó el otro día Como digo, la verdad es que Narco se quedó flipando Y os voy a poner en situación 0-0 como veis en el marcador Atacando en el mapa De Villa atacando Adiación Y lógicamente pues ya sabéis Se suele poner un pulse Un mozi Cualquier personaje por abajo Para que pueda tirar SC4 Pues eso A pasillo A chimenea Etcétera, etcétera Mirad lo que pasó Mirad lo que pasó Sí, efectivamente Como veis El mozi Eh, eh Hay un personaje de Frenchor Que es el mozi ¿Vale? Pues sí Esta persona Barra Animal Barra No sé cómo denominarla Eh Estaba desde abajo Aquí le podéis ver El C4 en la mano Y la verdad es que Yo cuando me pasó el clip Narco Es que ni me lo puto creía Entonces claro Aquí Narco le dijo a Mac, 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 Mac Te vas a tirar C4 desde abajo Y mirad al pavo ¿Dónde estaba? Se quedó loco mirarlo Está Estaba desde abajo En principal Y a Mac Y a Narco En este caso Le salía aquí arriba Y digo yo No puede ser Chaval Surrealista Literalmente Eh Agradecería Que le metieseis Un fuerte me gusta Una pedazo de suscripción Al vídeo Y lo dicho gente Decidme en los comentarios Si os ha pasado Ahora vamos a seguir comentándolo Un poquito más En el gameplay Que vais a ver a continuación Pero vaya tela Vaya tela Mirad esto Mirad al mozi Encima Este es el de El pizero Tío Tenía que ser el puto pizero Tío Sin palabras Gente Ahora si que si Pasamos con el gameplay Let's go Vale gente Ya estoy por aquí La verdad es que son dos Y no me explico el porqué Pero bueno Estamos en el mapa De litoral Y estamos con finca Realmente si Estamos con finca Yo mil años Sin cogerme este Pero ahora Literalmente Y la verdad Es que me apetece Probar cosas distintas A vosotros también Os gusta bastante Y bueno Yo que se Yo que se Pues probar algo Distinto ¿No? Mira ese Vale Toma Premio Me mataba la peña Yo creo Cada vez que he echado La peña Me mata Me mata Le hemos lanzado Pero lo que he dicho Al principio La introducción Que os apareció A vosotros Fuera de bromas Yo como me lo paso Un arco Yo digo hermano Como puede ser posible Que esté abajo Y lo estáis viendo Encima Y es que el pavo Estaba esperando Para lanzarle El c4 Sabes Y claro Lógicamente estaba esperando Estaba escuchando Porque hay mozzi Y no puede ver Pero sabes Es super hardcore No sé No me lo explico Pero bueno Lo que hay Este juego Este juego Cada vez Me sorprende Vamos a seguir con finca Si hemos empezado con finca Acabamos con finca Este juego Me sorprende Cada vez más Os lo digo en serio Yo lo he dicho No sé A quien Le habrá pasado Alguna vez eso Pero me parece Una maldita locura Como digo Me parece Una maldita locura Pero bueno Vamos a ver que tal Vamos A por la ronda Por la partida Y let's go Vea va Vale Están en acuario Están en acuario Bueno en acuario Digo yo En villar y cachismas Vamos a ver que podemos hacer No creo que hagan eso Ampli que también te digo Pero bueno Son casuales Son partidas rapias Así que Pues te esperas Prácticamente de todo Ya ¿No? A saber que tal Voy a salir a piquear Más que otra cosa Acuario Mira Sabía que iba a haber Una persona En barba Piqueándome Y por eso le he salido Nice Vale pues Vamos a ver Y vamos a hacer Y sepado que ha salido Por abajo ¿No? Vale pues Vamos a tirarnos Por aquí Vamos a tirar una piña Ay tío Ya que Algo ha pasado Nos tiramos aquí Vale 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 Nice Ahora se ha tirado una piña al fondo Vale Buena El último Atrás Hostia Espérate Espérate que la liamos Espérate que lo voy a matar A un tiro O sea que soy malísimo Buena Nice Que soy malísimo Y no se la enchufo al pavo O sea me ha costado sin querer Le he dado el control Y me ha costado sin querer Mira donde estaba Estaba aguantando un pixel En TV What the fuck Ah va Nice Buena Buena rondita Buena rondita Vamos a pillarnos ahora En defensa Vamos a pillarnos Un No se Algo distinto Algo distinto Como digo Algo distinto Hostia Una cabina estaría bien Una cabina no la juego bastante No la juego desde hace bastante tiempo Y voy a coger tachanka Pero hasta que no esté reburgeado No lo voy a pillar Pero es lo que digo Y también Lo que llevo esperando Con bastante ganas Es el tema de Del De reward De tachanka Te lo digo en serio Tengo unas ganas De que salga ya ese reward En serio Cuando lo vi Digo Wow Lo que va a hacer esto La que va a liar esto Con cuidado Literalmente Vamos a ver Vamos a ver Que tal Ya va Vamos a abrir Y lo he hecho No se Me parece la puta hostia El El rework De tachanka Veremos a ver Como lo hace Veremos a ver Como lo Como Como Lo replantean ¿No? Y vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal Voy a reportar Esto porque Se puede saltar Siempre la cago Aquí tío Siempre intento Hacer los tipos Agujeros Para Para que Se les haga Los de baño Un poquito más Complicado Una vez que Entra a baño Pero 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 cuando Cuando los Hace con Escopeta Y cuando Son Escopeta Con Como son Las de Cabera En este caso Hacen Boquetes A larga distancia Muy pero que Muy grandes Mirad esto Mirad que pedazo De boquetes Literal No se que hace Si pavo Pero bueno Me ha visto A mi romper Y el pavo Va y rompe Se me duele Sus cojones Vamos a ver Vamos a ver Vale Vamos a ver Van a pusir Por abajo Yo digo En principio Vamos a esperarle Con escopeta A ver si vienen A ver si vienen Que le pegamos Un escopetazo Que esta gente No se lo crea Mira mira Vamos a quedarnos aquí 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 Mira que vengan Que vengan Que los matamos Que venga Que se lo explicamos A ver si no hablo Muy alto Porque tengo la garganta Desde ayer Un poquito Malucha Por eso tampoco Estoy reddando mucho Un pavo aquí Ah perfecto Está perfecta la cosa ¿No? Interrogación Ostia Que hijo de puta Cabrón Cabrón ¿Ves cómo lo ha jugado bien el tío ¿Sabes? Lo tengo aquí Vamos Nada Espero que os haya gustado El vídeo Dejadme en los comentarios Que pensáis Sobre Ese bug Y nada Nos vemos En el siguiente Directo Gente Muchas gracias Por todo el apoyo Por todo Lo que me estáis dando Últimamente Se agradece de corazón Y lo he dicho Nos vemos En el siguiente Directo Muchas gracias Os quiero mucho Nos vemos Adiós Adiós Adiós